No se quedara, no se quedara en el puro medio wey No se puede regresar ahi Mira Yapsi Yáñez Por la verga Verga No se puede regresar Y hasta arriba Se va regresando Estas pegando la punta monona wey Se esta dejando tierra a pared Ay cabron casi se le pega la blanca Se cae wey Es que esta esta muy borrada wey Por ahi por atras la falda del poni Que lo ha tocado wey El poni Si Ahí se quedo Ay que porro No me tengo No me tengo que pasar aca Es que Me voy a caer wey porque Me frené para que no pegaran Hey que horrore wey Estamos aqui enfrente de la dunia wey Al estabas tu Abre Donde estamos ahi tragando wey Aquí en puro frente estamos aqui arriba wey No Oye ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se atasco? ¡Ah, mira! ¿Qué le pasó? ¿Se a ver? ¿No me puso, mira, mira! ¿Qué le pasó? ¿Le pasó? ¿Como ya? Ah, mira. ¿No es lo que pasa? ¿No es lo que pasa? Dime que el Pico quedó fue allá Que quedó primera Pasa Cardo porque el Pico subió Jajajaja Zaja No, el Pico subió La Cámara se cayó la boca Es un pico degradable En la boca se quedó en la boca Y va Eh, ahí está Se ha subido Ya subido Ya subido ¡Opa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¿Cómo aquí? ¡Algarte me hace la revista! ¡Por qué vale verga! ¡Ay, que sí soy yo! ¡Ah, vamos a ser raíces! ¡Ah, pues son raíces! ¡Ah, raíces! ¡Agua! ¡Vaya verga! ¡Agua! ¡Agua! Un gato más... ¿Alguien es loco? ¡Está más loco este! ¡Ay, se ha cagado la risa! ¡Agua! 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 ¡Agua!